¡Suscríbete al canal! Estoy grabando desde el jueves 21 de febrero, creo, no sé si ha salido hoy o ayer y parece que tiene buena pinta, trata de una historia como paralela de la original, de que Connor no se hace asesino ni nada de eso y el Washington encuentra el fruto del edén y se hace malo o algo así y creo que consta de tres episodios que irán saliendo no sé cada cuánto tiempo y empezamos con el episodio 1 la infarga El poder corrompe, el poder absoluto corrompe absolutamente ¿What? Muy bien Es su madre, es su madre ¿Qué? ¿Qué? Mejor que bien Bien, ahora ve, he oído gritos que a mí que he acercado, hay que averiguar qué está pasando O sea, Connor recuerda que fue asesino pero no sé, no sabe qué ha pasado O eso parece Creo que esto es culpa mía Creo que esto es culpa mía ¿Qué es culpa tuya? ¿Qué has hecho? ¿Qué has hecho? Vamos, mamá ¿Ratón a qué? ¡Ton deprisa! Hay una chica en peligro Hay una chica en peligro Tengo la sensibilidad super alta, tío me gusta desde aquí No General No Controles Vamos a ponerlo a 5. Sigue estando muy alta pero débora. Ya no me acuerdo de jugar, hace mucho que no juego. ¿No tengo otra arma? Sí. Fuera. Madre mía. Madre mía. ¿Qué tiene que ver Washington con esto? Ya no es comandante en jefe, se retiró a Mount Vernon. Una hermosa fantasía ratona que tono. Pero sabes que Washington enloqueció de poder hace mucho. Intenté detenerlo y fallé. Y ahora he provocado esta guía sobre mi pueblo. No lo entiendo. Nada encaja. Los hombres del rey Washington están asaltando Concord y asesinando a todo el mundo. Te buscan a ti, Casiccio. ¿El rey Washington? Vamos. Conor está perdidísimo, parece. Nunca imaginé que atacaría de forma tan temera. ¿Pero qué has hecho Washington? ¿Hablas tu comandante Washington? ¿Por qué lo ha llamado rey esa mujer? Muchos inocentes están sufriendo por mi culpa. No solo en la aldea. Debemos proteger a tantos como podamos. Decidnos dónde está y esta gente vivirá. Reusdad y Arderán es bastante fácil de entender. No conocemos a quién buscas. Muy bien. Por favor, por favor. Ahí dentro hay mujeres y niños. ¿Eres un monstruo? ¡No lo hagas! Os lo he advertido. Hazlo en silencio. No dejes que te vean. Tranquila, mujer. Combate sin armas. No. No, no. Hay que cargarse a esos. Ahí tengo un plan. Ahí hay uno. Ahí hay otro. por lo menos hacia arriba, muy bien por lo menos ¡Vete decidiendo! ¡Eh! ¡Espero un momentito! ¡A suerte! ¡Aquí! ¡No me hagas rey! ¡A suerte! ¡Ah! ¡No me deja quitarte el arma! ¡Cabrón! ¡Vamos! ¡Déjame en paz! ¡Vamos! ¡Vamos! ¡Me mata! ¡Buenas! ¡Buenas! ¡E, eh, eh, eh! ¡Alejaos de la ciudad todo lo posible! ¡Refugiaos en el bosque! Entonces, ¿el padre de este seguirá vivo en esta historia? D.Charles Lee y toda esa gente. ¡Fuego! D.Charles Lee y toda esa gente. D.Charles Lee y toda esa gente. ¡Corre! ¡Vamos! ¡No me lo perdonaré si no los detenemos! ¡Es una locura! ¡No entiendo lo que está pasando! Esta madre es una revolucionaria, eh. Bueno, bueno. Ahora voy a ir a fuego, eh. ¡Vamos! ¡Ya se cansará! ¡Vamos! 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 ¡Boomba! ¡Boomba! Bueno, bueno Caballos Solo le di a uno ¡No! ¡Me están matando, tío! Venga ya, ¿cuántos queda? ¡A los dos! ¡Vamos! ¡Vamos! ¡No! ¡No! Es que difícil ¿Y solo tengo un cañón? ¡No! 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 ¡No te lo protejo! ¡Señora! ¡No se asuste! ¿Tengo más armas? ¡Viva! ¡Que ese le arde todo! ¡Que el Espíritu de la Vida! ¡Que el Espíritu de la Vida! ¡Viva! ¡Viva! ¡Es Washington! ¡Viva! ¡La salvaje que intentó robarme la fuente y el símbolo! De mi poder. Míralo bien. ¡Cos será la última cosa que verás en esta vida! ¡He venido aquí a destruirte! Junto a tu lamentable aldea ¡Pues ninguno merecéis vivir! Comandante Washington ¿Por qué hace esto? Después de todo lo que logramos ¡Recupere el sentido! Otro salvaje, delirante Jamás había estado en mejor uso de razón Ahora arrodíllate ante tu monarca Y haz penitencia en el último momento Antes de que recibas tu terrible recompensa ¡No se acabo! ¡Ocúpese de ellos! Connor tiene que estar flipando ¿Qué hay que hacer? ¡Quítate! ¡Quítate! Lo tengo aquí ¡Uff! Y por ahí viene otro ¡Quiero luchar por la gaza! ¡No me deja! ¡Ahí! ¡Debemos detenernos! ¡Ven aquí! ¡Deténlo! ¡Decas que he llegado! ¡Ratona Ketonaí! ¡Un que saca azul! ¡Otro! ¡Madre mía! ¡Si me enviarían todos a la vez me harían daño! ¡Pero no! ¿Y por ahí había otro? ¡No! ¡No! ¡Caballo! ¡No me entorpezcas! ¡Uy! 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 ¡Jesús! ¡No te libras! ¡Vamos! ¡Más! ¡No! ¡Perfecto! ¡Ni una! ¡Yo en mi línea! ¡Jesús! ¡Qué malo soy! ¡Ha intentado destruir toda la ciudad! ¡Y es culpa mía! ¡No entiendo nada! ¡Washington me conoce! ¡Si algo sé es que es un hombre de razón! ¡Pero ese no era el mismo a quien una vez llamé amigo! ¿Te encuentras bien? ¿Cuándo has conocido tú a ese monstruo? ¡Lo conocí! ¡Yo! ¡Madre! ¡No tiene sentido! ¡Washington la violencia! ¡Todo! ¡Tenemos que volver y avisar a nuestra gente! ¡Antes de que el rey loco desalle allí su destrucción! Me acuerdo madre ¡Súbete al caballo! ¡Súbete al caballo! Y bueno amigos Lo vamos a dejar aquí ya Está interesante la historia Muy rara Y pues nada Muchas gracias por verme Si os ha gustado el vídeo No olvidéis darle a like Y suscribiros al canal Para ver los demás vídeos y guías Y nos vemos en la próxima edición ¡Chao!